¿Cuál es el misterio entre medio de tus piernas que enloquece en mi cordura? Eres un volcán de sensaciones, cada célula en tu ser compone ricura Y puedo morir, encima de tu cuerpo Amarrado a tu cama, sobredosis de sexo Tú eres el pecado más divino, una víbora sexual incalentora Me embeleces con tus técnicas perversas si te vieran censurar en tu cintura Ahora tiemblo al sentir tu narcótico emérito Que se me exploten los sesos del placer tan intenso Amarrame a tu espalda y yo me presto En tu escuelita dame clase de placer Bebé yo quiero ser un alumno en tu pecho Voy a volver a mi niña Quiero morir en tu interior, juro que me perdone Dios Si estar contigo es un delito, hago mil años en prisión Ya le brindaste el cruz y la mar Sabes bien soy bellaquito y tú eres provocación Y puedo morir encima de tu cuerpo Amarrado a tu cama, sobredosis de sexo Amarrado a tu espalda y yo me presto Amarrame a tu espalda y yo me presto Si estar contigo es un delito, hago mil años en prisión Ya le brindaste el cruz y la mar Y me informan a la llama Sabes bien soy bellaquito y tú eres provocación Amarrame a tu espalda y yo me presto Salvaje, tú eres erótica y de aberración Y yo seré tu esclavo y sigues a tu lado Y puedo morir encima de tu cuerpo Amarrado a tu cama, sobredosis de sexo Soy capaz de lo incapaz por ti mi cielo Hago un pacto con el diablo y le ofrezco Mi alma entera sin pensar en mi futuro Si ha de ser por no perder tu amor Te regalo tú a mi sangre y mi fortuna Mi agua astronauta pa' llevarte a la luna Cuando sea como sea, si deseas Por ti nada un mar profundo Siento una velita en mi armario Luego es una presión Porque eres mi santa y solamente Quieres yo sin ti mi amor No me cuenta Tu calma bautizándome en tus aguas Por ti ayuno y no me importa el tiempo Yo no sé pelear pero por ti es posible Que desafíes a un león si me lo pides Me convierto en tu tarzán, tú eres quien manda En este humilde corazón Mi devoción por vos siempre pondré primero No hay otro hombre que te ame como Romeo Tú eres ángel celestial, mi pan, mi vino Y en tu templo quiero morir Te siento la vereda en mi armario Al favor de su abogación Tú eres mi santa y solamente mi Dios y a ti mi amor Dale tomatito Te siento la vereda en mi armario Luego regreso una oración Por ti ayuno y lloraba Te viste la monotonía Y te escuchaba hablar Pero era el que te entendía Y me robó ese tesoro de duende Y ahora comprendo el valor Que no se tapan los defectos Con pretextos En cambio siento rencor Ay baby Ay baby Que no puedo y lo atesto Por tener lo que me dijo Que mi culpa me sirvió Si que hoy lo consigue En mi hijo Lamentando y perdí de la pantalla Por tu amor En el día de calle que no No duermo en la noche No llorando Que no se dé suerte Pero la compasión Me falta valentía Para admitirle que a tu lado Fui un chiquillo Y sombría superó Agrégale que hoy yo me rebelo Envidioso, egoísta, impulsivo, sin control Y creer que yo era el único Que tú amarías Que estúpido Fue un laro con el premio Y creer que el dolor Lo vi llegar Y no pensé que importaría Que te empezara a conquistar Convirtiéndote en mi enemiga Que me robó ese tesoro De duende Y ahora comprendo el valor Que no se trapan los defectos Con pretextos Y en cambio siento rencor Ay baby Que no lo atesto Por tener lo que me dijo Que el culpa me sirvió Que hoy no considero Me unido Lamentando Y que olvide la batalla Por tu amor Recalcale que no duerme De noche Y no hay tanto Que el sexo Te demora Compasión Me falta madres Para admitirle Que a tu lado Fui un chiquillo Y sombría superó Agrégale que hoy Yo me rebelo Envidioso, egoísta, impulsivo, sin control Creer que yo era el único Que tu amarías Que supio Fue el largo del premio Y yo era el prevedor Si están ganas Jugados Un momento Un momento Padre no permita Esto es absurdo Es un error Un momento Padre no permita Esto es absurdo Es un error Ponga pausa A esta hora Ya le explico Mi motivo Y quien soy yo Y que me escuches Estúpido En el altar Y al público Voy a contar La historia De un gran amor Hace un año Que rompimos Como loco Nos quisimos Los dos Compartimos Un corazón Mas hoy se casa Para intentar volarme No pide por favor No hoy renuncio A su abandono Y vengo dispuesto A todo Mi ídolo Romeo Luchó por amor Y el soldado Es un héroe Aunque muere En la guerra No salgo De esta iglesia Si no es Junto con ella Te amo Como yo Cosita linda Ay Dios Si te casas Te llevarás Mi vida Es como Un fin De una novela Nuestra historia La más lenta Dime Que esta ceremonia Es una pesadilla Mi amor Por Dios Recapacita Recordemos Nuestras vidas Cuando niño Aquel domingo No me vuelvo Y me besito Y sin un pacto De palabra Yo te amo Tú me amas Y aunque venga El fin Del mundo Ni la muerte Nos separa Y esas madrugadas Que escalé Por tu ventana Tu perito Me ladraba Y tu padre Le levantaba Nos contaban Con mi astucia Nunca Nunca Me agarraban Tu madre Buscando ruido Y yo debajo De tu cama Como olvidar Ese colegio Donde estudia Tu cuerpo En el baño Piso cuatro Todos los días Dos y cuarto No es lo mismo Ser el sexo Que te haga En el amor Tu Ana Fue testigo De las noches De pasión Yo perdí Es el control Y hasta te excito Conmigo Tus días amargos Remedios Con una llamada Mi amor No te abandone Mi viaje Fue muy necesario Y la carta Que te enviando La recibiste En el daño Mi amor Pero tú eres loca El de la mañana El de la mañana Y la carta No, 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 no La recibiste No, 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 no No, no, no No, no, no ¿Quién te ama como yo, cosita linda? Y ahora me dirijo a la insuficiente poca cosa Y así te atreves a compararte conmigo ¿Quién te ha dado título de una mujer alena? El César, el César, dime quién mardita sea Yo conozco sus defectos, sus más íntimos secretos Te daré de hombre a hombre un chance para hablar ¿Qué pasa? No dices nada, tú nunca la harás feliz Tu futura esposa llora de lágrimas por mí ¿Por qué lloras? Porque sabes que digo la verdad La única verdad que tú conoces La verdad que muchos en esta hora también recuerdan Se sientan a presenciar este teatro Dramatizado por un hipócrita y un payaso Si tú eres la actriz de esta obra ridícula Levanta la cabeza, mírame, mírame Mírame cuando te hablo Yo que te vi reír, te vi llorar Yo que viví junto a tu lado los mejores y peores capítulos De nuestra novela, de nuestra historia A tu protagonista le pagas con este final He venido desde lejos A un debate a pelearme por ti No solo quiero ser tu dueño Ay, mami, tu Romeo es un pobre infeliz Come tell me please Como le vi Am I a daddy Am I a king Muñeca mía Decide ya Cual de nosotros Con quien te vas Cántale Luis Como tu sabes Por atento y muy sincero Esta guerra yo la voy a ganar Me llaman al rey supremo Negra bella te quiero recordar Que tu me tienes loco de amor Donde hubo fuego queda la tentación Ven dime ahora Decide ya Cual de nosotros Con quien te vas Traje rosas, mi guitarra y la botella Pa' emborracharme y cantarte a ti morena Un debate pa' que alijas tu marido Somos cuatro Pero vente conmigo Bueno Dígale Raulín Morenita consentida El que sí que no ha venido a perder Y como soy un macho de hombre Mis rivales no me pueden vencer Ya yo no quiero La soledad De este cuarteto Soy quien te quiere más Dime la heredad Decide ya Cual de nosotros Con quien te vas Traje rosas, mi guitarra y la botella Pa' emborracharme y cantarte a ti morena Un debate pa' que rija tu marido Somos cuatro Pero vente conmigo Una bachata de titanes Sentimiento, mami You need this in your life Ay que envidia Ay que envidia Pacharte Pacharte Solo escucha A quien le miento al pretender me hacerme serio Soy un lago sin robar ningún objeto Viole tu piel y tu nobleza lo más oscuro Por una noche de placer es un perjurio Y aproveche de tu inocencia Disfrute de tu pureza Y quite lo más valioso No siquiera te donaste Te vendí miles de sueños Pajaritos en el aire Los demonios me tentaron No te vuelvo a amar Ya Ya no te vuelvo a llamar Esta es la cruda verdad Tenga tu sed hasta Llévate a la cama Saltando tu vida y vida Sé que me vas a odiar Te juro no fue personal Deseaba probar de tu cuerpo Caíste en mi trampa Todo sexual Y si yo choco primavera Si vas a cumplir No sé ya ahora más recién Me huele amargué Me aproveche de tu inocencia Disfrute de tu pureza Y quite lo más valioso Te vendí miles de sueños Pajaritos en el aire Los demonios me tentaron No te vuelvo a amar Ya Ya no te vuelvo a llamar Esta es la cruda verdad Tenga tu sed hasta Llevarte a la cama Saltando tu vida y vida Sé que me vas a odiar Sé que me vas a odiar Juro no fue personal Deseaba probar de tu cuerpo Caíste en mi trampa Tanto sexual Tanto sexual Deciocho primavera Si vas a cumplir Entonces ya ahora me arrepiento Perdóname chiquilla Soy un perro y mentir No hay excusas Te quise sentir Se oyen rumores en las calles De que yo te ando llorando Y si la gente supiera Que en verdad eres tú La que me andas rogando Yo por ser un buen caballero Mejor me quedé callado Y ahora voy a revelar Lo que un tan curtido A mi me había regalado Me regaló una asesina Una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador De mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina Una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable De que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra La quiero ver He puesto una restricción En contra de tu maldad Yo espero que algún día te des cuenta De que tú eres una vergüenza Para la sociedad Yo por ser un buen caballero No escuché lo que decía Que tú eres una caja de sorpresa Y de angelito inocente Tú te vestías Me regaló una asesina Me regaló una asesina Una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador De mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina Una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar Por donde voy no te quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable De que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra La quiero ver Y me salió una asesina Una asesina Una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador De mis tormentos fuiste el peor Tú eres la responsable De que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra La quiero ver El tiempo no ha logrado Que te olvides No ha borrado las huellas De tu amor Todavía siento el sabor De tus besos en mi boca Todavía siento tus manos Acariciándome la piel Y yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en ti A mí me está pasando igual A mí me está pasando igual No dejo de pensar en ti El día que me está pasando igual Y yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en ti Qué tontos, qué locos Qué tontos, qué locos Somos tú y yo Estando con otros Y amándonos Qué tontos, qué locos Y amándonos 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 Contigo Contigo en la cabeza Contigo en la cabeza Contigo en la cabeza Lo llamo por tu nombre Y yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en ti Estando con ella y pensando en ti Qué tontos, qué locos Somos tú y yo Estando con otros Y amándonos Qué tontos, qué locos Somos tú y yo Estando con otros Y amándonos Y amándonos Todavía no me acostumbro Ni al café echo por sus manos Me sabe mal No es como el tuyo Y yo Cuando siento sus heridas Cierro los ojos Y pienso en ti Qué tontos, qué locos Somos tú y yo Estando con otros Y amándonos Qué tontos, qué locos Somos tú y yo Estando con otros Y amándonos Qué tontos, qué locos Somos tú y yo Estando con otros Y amándonos Qué tontos, qué locos Somos tú y yo Estando con otros Y amándonos Qué tontos Ay, 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 qué será de ti Si tú te alentas y yo 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 Me quedo llorando aquí por ti Ay, sí Ay, sí Ay, sí Ay, sí, Martínez Mi cámara, ¿no? Mi cámara 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 Siempre Si tú y yo Me quedo llorando aquí por ti ¿Por qué será que el amor, el amor, es como una bola? Cuando viene, te besa y te abraza con facilidad Te abandona ¿Por qué será mi amor? ¿Qué hay que hacer de mí? Sin tu dialeta si yo me quedo llorando aquí por ti Ay amor, amor Ay amor, amor El tiempo pasa y pasa y yo sigo así Queriendo de mis brazos sin poder detener Y busco una salida para no verme así Ay que lejos de mi lado tu amor está de mí Yo lloro y lloro al saber que no estás Con mis labios, mira mami, yo te quiero besar Y trato y trato por no sentirme así Pero es malo saber que ya no me quieres a mí Mira como estoy sufriendo Me quemo por dentro Por sentir tu amor Sentir tu amor Mami, no me hagas eso Sabes que te quiero Con todo el corazón Te amo, te extraño, quiero ver junto a mí Abrazado de las manos y estar junto a ti Pero me mata la conciencia al saber que no está aquí Oh baby, why you gotta be doing this to me Me duele tanto saber que ya no eres para mí Ese lindo carpecito que contigo compartí Me duele tanto saber que ya no eres para mí Te extraño Mira como estoy sufriendo Me quemo por dentro Por sentir tu amor Por sentir tu amor Mami, no me hagas eso Sabes que te quiero Sabes que te quiero Con todo el corazón Ay, amor Ay, amor Cómo me duele Estoy sin ti Tú no me amas Mira como estoy sufriendo Mira como estoy sufriendo Me quemo por dentro Por sentir tu amor Por sentir tu amor Mami, no me hagas eso Sabes que te quiero Mami, no me hagas eso Con todo el corazón Mira como estoy sufriendo Me quemo por dentro Por sentir tu amor Yo te amo Yo te amo, pero tú Buscas eso y nada más Yo te amo, pero tú Cuando tienes ganas de pasar el rato Se te olvida que yo soy quien paga el plato Cuando sientas ganas de satisfacerte Te amas y me dices Es tu día de suerte Cuando tienes ganas de dormir conmigo Se te olvida que solo somos amigos Y cuando terminamos que hacer el amor A los diez segundos dices fue un error Yo te amo, pero tú Buscas sex y nada más Yo te amo, pero tú De amar bien no eres capaz Yo te amo, pero tú Buscas sex y nada más Yo te amo, pero tú De amar bien no eres capaz Esta noche Por primera vez No tengo tiempo para ti Ay mi amor Disculpame Lo he estado pensando mucho Tú solo quieres mi cuerpo Cuando dices que tú me amas No puede ser cierto Cuando tienes ganas de pasar el rato Se te olvida que yo soy quien paga el plato Cuando tienes ganas de satisfacerte Te amas y me dices que es mi día de suerte Cuando tienes ganas de dormir conmigo Se te olvida que solo somos amigos Y cuando terminamos que hacer el amor A los diez segundos dices fue un error Yo te amo, pero tú Buscas sex y nada más Yo te amo, pero tú De amar bien no eres capaz Yo te amo, pero tú Buscas sex y nada más Yo te amo, pero tú De amar bien no eres capaz Elvis Barbar Martínez Oye, oye Ay sí Elvis Barbar Martínez Tu camarón Soy un hombre inocente todavía Necesito una mujer Y en las noches me le di a la luna Volando alto sin dejarme caer Esa mujer Tiene que ser tú Me lo dice el corazón Que tú eres la mujer No te vaya a resistir Ven enséñame a ser el amor ¿Cómo será la primera vez que se siente Tocar el cuerpo de una mujer Por primera vez? Maestra, enséñame usted Desnúdese Desnúdese Que yo la quiero ver Por primera vez Yo la quiero ver Llévene a su apartamento y dígame qué debo hacer No olvides que soy un niño y es mi primera vez Abuse de mi inocencia, no importa lo quiero hacer Usted me ha enloquecido, maestra, enséñeme Cuando la vi, usted me hipnotizó, mi corazón partidó Qué linda emoción, mi cuerpo tembló, loco por sentirla y hacerle el amor ¿Cómo será la primera vez que se siente tocar el cuerpo de una mujer por primera vez? Maestra, enséñeme usted Dónde estuvo, sé que yo la quiero ver Por primera vez Son las cinco de la mañana y yo no he dormido nada Pensando en tu belleza, loco voy a parar El sueño es mi castigo, tu amor será mi alivio Y hasta que no seas mía, no viviré en paz Yo conocí a tu novio, pequeño y nuevo y mozo Y sé que él no te quiere por su forma de hablar Además tú no lo amas, porque él no da la talla No sabe complacerte como lo haría yo Pero tendré paciencia, porque él no es competencia Por eso no hay motivos, para llorar en este sal El dolor, lo desamor Lo que tú sientes será una obsesión Una ilusión en tu pensamiento Que te hace hacer cosas, así funciona el corazón Bien vestido y en inglesos, pasé por tu colegio Informan que te fuiste, como loco te fui a alcanzar Te busqué y no te encontraba, y eso me preocupaba Para calmar mi ansia yo te quería llamar Pero no tenía tu número, tu amiga ya me lo negó Ser bonito mucho me ayudó, eso me trajo la solución Yo sé que le gustaba, y le di una mirada Con un par de palabritas, tu número me dio Del celular llamaba, y tú no contestabas Luego te puse un bífer y no había conexión Mi única esperanza, es que oiga mis palabras No puedo, tengo novio No me cantes, por favor No, no es amor Escúchame por favor Aunque tú sientes Se llama obsesión Una ilusión Estoy perdiendo, he encontrado En tu pensamiento Que te hace hacer cosas Castilucio de corazón Mi amor por Dios, no me llamo Y se cita pa'l psiquiatra, a ver si me ayudaba Pues ya no tengo amigos, por solo hablar de ti Lo que quiero es hablarte, para intentar besarte Será posible que mi obsesión no pueda morir Y quizás pienses que soy tonto Fribón y también loco Pero es que en el amor Soy muy original Me enamoro como otros Conquisto a mi modo Amar es mi talento Te voy a enamorar Disculpa si te ofendo Pero es que soy honesto Con lujo de detalles Escucha mi versión Pura crema y chocolate Juntarte y devorarte Llevarte a otro mundo En tu mente corazón Ven, vive una aventura Hagamos mil locuras Voy a hacerte caricias Que no se han inventado No es amor, no es amor Es una obsesión No es amor, no es amor Es una obsesión No es amor, no es amor Es una obsesión No es amor, no es amor Es una obsesión No es amor, no es amor No es amor, no es amor Es una obsesión No es amor, no es amor No le digas a nadie cómo te quiero, hazle creer al mundo que no es así. Porque existe la envidia de tal manera que descubrir pudiera lo que hay en ti. Ni el galo y di que soy yo lo que me tienes, que no has sentido nunca nada por mí. Que ni siquiera guardas, deme un retrato, que jamás un beso de amor te di. Que ni siquiera guardas, deme un retrato, que jamás un beso de amor te di. Sabes que yo me muero por tu cariño, que doy hasta mi vida por tu querer. Pero, dígalo todo, di que no es cierto, para que nadie proche lo que ha de ser. Pero, dígalo todo, di que no es cierto, para que nadie proche lo que ha de ser. Sabes que yo me muero por tu cariño, que doy hasta mi vida por tu querer. Pero, dígalo todo, di que no es cierto, para que nadie proche lo que ha de ser. Pero, dígalo todo, di que no es cierto, para que nadie proche lo que ha de ser. Tan vieja lo todo. Tan vieja lo todo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Audiojungle. 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 Gracias por ver el video. Audiojungle 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 Audiojungle